¿Qué es la historia de Lima? 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 No tanto sería otro distrito, porque los distritos están dentro de Lima y esta es una ciudad que está conurbada con Lima, pero pues sí se ve la pobreza más extrema y la inseguridad la siente, la pobreza sí se ve un poquito más. Entonces yo creo que eso es lo que nos hizo como hasta voltearnos a ver así cuando subimos al taxi fuera del aeropuerto. De hecho decidimos tomar un taxi seguro de esos que te cobran un poquito más porque pues íbamos como valientes, ¿no? De pues sabes que no, sí, sí nos vamos a aventar en autobús desde el Callao hasta Lima porque nuestro destino era Miraflores y nos hospedamos ahí. Y nos hospedamos en un hostal mochilero padre y ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Che, hostal Che, hostal Che. Sí, pues sí, ahí como quien dice, más bien ahí empezó nuestra aventura, llegamos y pues el hostal, pues sí, como dije, es muy mochilero y había varias personas de diferentes nacionalidades, con una de ellas fue con la que encajamos muchísimo y hicimos una bonita amistad que es con Elan de Brasil, que le mandamos un saludo. Sí, saludos a Elan. Y pues sí, todo muy bien, llegamos, conocimos, llegamos por la tarde, conocimos, nos instalamos y salimos pues a comer algo. Sí, llegamos al hostal, pues ya teníamos esas amistades ahí que habíamos hecho durante pues todo un día, estuvimos ahí que fueron tres días seguidos y al segundo día decidimos ir al centro histórico, pasamos año nuevo. El año nuevo estuvo relativamente, pues yo creo que divertido, no estuvo tan intenso, o sea, fue una fiesta relajada y la pasamos ahí con personas de distintas nacionalidades y pues nos hizo como que confiar en la ciudad porque pues realmente yo ya después ni siquiera me acordaba del callao, la verdad. O sea, ya cuando estábamos en Miraflores y ya pasaba como desapercibido así. Sí, es más, como más turístico, hay más turistas, está más bien, no está más bonito. Y eso yo creo que pues nos gustó a primera vista, pero después hay un momento en el que los dos decimos, ay, como que ya qué hueva, no, vámonos a algo más nativo, algo más, pues sí, como donde haya más gente que no sea turista, o sea, que ya veas a la nacionalidad pura. Y decidimos alejarnos un poco del centro, pero fue todo a pie, o sea, porque no sé si te acuerdas que... Sí, recorrimos varias placiditas, pues probamos algunas cosas porque no recuerdo si era la temporada que no comíamos carne. Sí, en esa temporada. Probamos el ceviche, que por cierto muy rico y más la lechita, ¿cómo se llama? La leche de... De ceviche, creo. Sí, era lo único, bueno, no sé, porque no comíamos carne y también comen mucho el puerco y vendían así como carnitas. La chicha creo que le dicen en Perú. Y, bueno, pues ahí ese día tuvimos yo creo que la primer alarma que debimos de haber activado, que no lo hicimos, desgraciadamente. Andábamos caminando por el centro histórico, yo recuerdo que, de hecho sí te dije, o sea, como que aquí ya está más chido, o sea, me gustó más. Sí, era más auténtico, bueno, no auténtico, pero ya más, vas conociendo una orilla, se podría decir que sí, más bien es una orilla y ya ves más gente. Sí, pues de hecho una favela nativa que colindaba obviamente con el centro histórico, pero ya habíamos salido del centro histórico. Y yo llevaba dos cámaras, llevaba una aquí puesta, era como una tipo GoPro, y traía otra acá en la mano. Recuerdo que pues íbamos caminando y, de hecho, pues se ve bastante indígena, se ven muchos indígenas en toda esa zona. Pasó una bicicleta, nos volvimos a cruzar la calle y antes de cruzar la calle pasa la bicicleta. Entonces yo doy un paso hacia adelante y cuando doy el paso es cuando me intenta jalar la cámara, el chico de la bicicleta. Entonces pues Diego y yo nos volteamos a ver así como que de chale, ¿qué hacemos? Y pues inmediatamente como que activamos el reloj de pum, vámonos. Y nos regresamos. Cuando nos regresamos, pues ya como que con más calma, o sea, como que lo digerimos y dijimos, pues ¿qué pasó? No, no, no pasó nada. Sí, y era una señal como para tener más precaución y no estarnos metiendo ahí entre callecillas. Sí, y aparte, pues estábamos más chavos, no quiero decir que seamos unos ancianos, pero... No, y aparte también como que, no sé si nos veamos tragaños, pero toda la gente así como que nos veía, ¡ay, mira esos niños que hacen viajando! Sí, niños, ya tenía como mis 25, pero yo creo que me veían de 17, 16 años, y regresarlo al día, o sea, porque ese niño, ¿qué hace acá? Pero pues no, o sea, y regresamos al hotel, estuvimos otra noche, conociendo igual la ciudad, museos y demás, y a la tercera, la tercuarta, el cuarto día, que era ya para amanecer 4 de enero, salía nuestro autobús a Paracas. Salíamos a otra ciudad, de hecho iba a ser mi cumpleaños, el día que nos asaltaron fue mi cumpleaños, y el autobús salía, no sé, 4 yo creo. Un cuarto de la mañana. Entonces, después de esa hora, antes de esa hora, perdón, pues pusimos nuestras alarmitas, y no dormimos bien en el hotel, porque pues dijimos, no podemos quedar dormidos, y esto pues se vuelve un desastre, porque ya teníamos organizado todo el tour de un mes, que íbamos a estar en Perú, y íbamos a recorrer varias municipalidades, y varias ciudades de provincia. Entonces, pues yo recuerdo que nos habíamos hecho amiga a la chica de la recepción, que era muy chida, muy alivianada, y buena onda peruana, limeña. Entonces, pues no sé, eran las 3 de la mañana, y yo dije, ay güey, como que, pues levantarla a esta hora, y me había platicado que era mamá, entonces, pues no sé, dije, tuve un poco de compasión por, pues sí, por el horario en el que trabajaba, dije, pues no sé, creo que es mejor la opción dejarle aquí las llaves y salirnos. Que yo creo que si le hubiera dicho, sabes que ya me voy, voy a parar acá, sí, pues voy a tomar un taxi acá afuera. Sí, yo creo que ese fue nuestro primer error en, pues sí, no avisarle a la recepcionista, ya que ella nos pudo dar una opción de, ¿saben qué? Tomen un taxi seguro, o sí, yo aquí mismo le hablo y... Un conocido, no sé, alguien. Pero no, yo había checado el Google Maps y las tarifas, más o menos, ¿no? ¿Cuánta distancia queda de donde estoy a la Cruz del Sur? Que así se llama la terminal de autobuses. Entonces, pues cuando veo la distancia, dije, no está tan cerquita, o sea, eran como 40 minutos en vehículo y cobraban creo que 50 soles, ahí me decía más o menos, todos los artículos que salen ahí en internet y que pues nos arrojan como que respuestas a todos los viajeros que tenemos. Tomamos el taxi, el primero que vemos, y sí fue un taxi como... Muy austero, muy... Sí, aparte, bueno, aparte, muy viejo, un carro, era un carrito viejo ya. Sí, o sea, no estaba como que hasta apto para circular, entonces me cobraba menos, o sea, me dio la tarifa, yo había visto 30, perdón, 50, y él me dijo, te cobro 30 soles o 20 soles, no me acuerdo que dije, esto es una ganga, vámonos. No sabiendo por lo que nos esperaba, ¿verdad? Cuando nos subimos al taxi, pues yo no sé qué impresión hayas tenido, por ejemplo, tú del taxista. Pues sí, se me hizo raro que fuera así el carro. Bueno, que tiene verdad que fuera un carro viejo y así, pero sí, se me hizo de más... No sé, austero, viejito. Y pues sí, iba todo bien. Y también lo que me causó mucho ruido fue sus pláticas, como muy... ¿Qué? Sarcástica, no sé. Sí, porque... En forma de burla. En burlón, ajá, o sea, nos empezó a platicar primero que su país estaba en aumento el asalto contra turistas, y yo así como que, no sé por qué me preguntas eso, o por qué me dices eso, pero no, yo ni... No, íbamos, aparte de que íbamos un poco dormidos, bueno, madrugados. Sí, pues eran las 3 de la mañana, o sea, realmente no habíamos dormido prácticamente nada, y pues ya te llevamos unas desveladas anteriores que nos habíamos posido de fiesta, y conocido, y cansado, y caminado, y demás. Pero, pues sí, sus preguntas como que sí estaban incómodas. Y ya después nos empezó a preguntar por México, que cómo era México. ¿Qué tal los asaltos? Sí, de hecho, sí. ¿Qué tal...? Fue cuando nos dijo que aquí van en incremento, en Lima. ¿Qué tal Thalía? ¿Qué tal Chespirito? Thalía, Chespirito y Vicente Fernández. Lo que siempre te preguntan en el extranjero. Que digo, México no nada más es eso. Entonces, bueno, para Sudamérica creo que sí. Sí, pues subimos, y pues ya, pasaron media hora que iban transcurridos de trayecto. No recuerdo si llevabas el Google Maps, porque recuerdo que si el camino pues era para dónde iban. No, es que yo me di cuenta cuando vi el letrero de Cruz del Sur, y dije, ya estamos por llegar. O sea, es como si llegaras aquí a México y vieras, no sé, un anuncio de ADO, o de Futura, o unibus, alguna terminal de autobuses. Así más o menos yo la vi, dije, pues ya estamos por llegar. O sea, faltaban seis cuadras, estábamos entre, pues, edificios y una avenida grande. Pero, pues, no sé, antes de llegar a Cruz del Sur, no sé si recuerdas que se desvió a mano derecha y Cruz del Sur era a mano izquierda. Sí, igual yo dije, pues va a tomar una... Sí, yo también, como no sabíamos andar en la ciudad, que Lima es una ciudad grande, tiene 12 millones o 10 millones de habitantes. Entonces, tampoco es así como tan sencillo moverte o decir, ay, pues yo me sé el camino, pues no. Pero, pues sí, fue cuando vimos que se desvió, se metió a una calle oscura, que, pues era, no sé, pues yo no la veía tan... Pobre. Bueno, sí, tan pobre, era como una calle con... Sí, eran casas como... Casas como duplex. Bueno, muchos departamentos. De clase media, media baja, más o menos. O sea, eran casas de estándar normal. Y al final de esa avenida estaba otro coche con las luces encendidas echándonos. Las altas eran... Sí me acuerdo que eran luces muy... Pues sí, para como molestarte la vista. Sí, porque echaban las luces altas y aparte, pues no había ningún carro. O sea, toda la ciudad estaba completamente sola. O sea, eran escasos así los carros que pasaban o que decías, pues ahí va un vehículo. Pues no, casi no. Este, nada más que yo recuerdo, pues que el taxista apagó el vehículo. Y nosotros dijimos, pues no sé, le va a dar o va a... Ahí yo pensé que él no, pues se le iba a aventar al carro así como para protegernos. Porque pues también él era parte del asalto, pero pensé que se le iba a dejar ir al carro para... Pues sí. Y no, pues nuestra sorpresa fue que apagó el vehículo. Cuando apaga el vehículo, pues nos deja, ¿no? Se bajan los dos tipos del otro vehículo. Sí, sí, nos dejó a disposición de los dos asaltantes. O sea, ellos obviamente eran cómplices. Pero lo que también se me hizo muy raro, no sé, fue cómo... Más bien, él cómo se puso de acuerdo con ellos para que nos llevara a esa calle y nos asaltara. Sí, porque nunca habló por teléfono de, oye, pues estos turistas van a Cruz del Sur. No creo que todas las personas que saliéramos de ese hotel y fuéramos a esa zona. Que les digo, no es como una ciudad pequeña, Lima. O sea, que digan, ay, pues nos vemos en tres cuadras adelante. Pues no, es una ciudad muy grande y... Pues no sé yo tampoco cómo se pusieron de acuerdo. O sea, eso sí, pues creo que nunca lo vamos a saber. No sabemos también. Es una nueva... ¿Cómo se llama? Operandis. Sí, bueno, que ya fue en el 2016, a lo mejor ya hay otras nuevas formas. Pero llegamos y, pues nos bajaron. Uno de cada lado. Nos despojaron de todo, o sea, todo fue todo. Excepto unas cosillas que les voy a decir que nos sirvieron bastante para seguir viajando y seguir sobreviviendo todo el mes que nos faltaba. Pues yo te recuerdo a ti que... Grité, sí, grité. Pedí auxilio y... Nada más recuerdo que salieron los vecinos ahí nada más chiflando, gritando, pero... Pues hasta ahí. No, pero no, yo nunca vi a alguien, pues. Nada más eran como las ventanas abiertas, gritaban como de cálmense su pedo o algo así, no sé. Bueno, no, verdad, porque los lemeños no conocen esa palabra, pero... Pues sí, era como tratar de suavizar las cosas a través de gritos, pero pues no, no salía nadie a ayudarnos. Y yo creo que en Latinoamérica eso es muy común, que no aboguemos o no salgamos en defensa de los demás por miedo, ¿no? Crimen organizado y demás cuestiones que, pues, aquí tenemos existentes. Entonces, después de eso, pues nos orillan a cada uno en una banqueta. Diego se va... Uno de cada lado. Pues así, así como veníamos y como ellos venían. Se bajan los ladrones, uno de cada... de mi lado y uno de tu lado. No, y en el carro, en el otro vehículo en el que nos estaba echando la luz, había más personas. Todavía dos. Serán dos personas, las que nos asaltaron, otras dos eran cuatro y el taxista eran cinco personas. Y en total todos eran hombres, traían, pues... Y hombres grandes, bueno, así como muy robustos y pesados. Sí, de hecho, pues sí, no fue así como amable, ¿verdad? Dame tu mochila, ¿no? No, te bajan y te agarraron. Sí, era la... Chivolo, dame tu... Tu celular, tu cartera. Tu cartera. Te volteaban la cara con... En el pie, la mano, no recuerdo, pero... Sí, era... No querían que los viéramos mucho a la cara. Y, pues sí, toda su fuerza contra mi cuerpo. Y sí, recuerdo que era así como... Sí, o sea, no te dejaban respirar, literal, a mí tampoco. O sea, como que ya te venían su modus de operandi y era como aquí al cuello. Para no moverte. De quitar la respiración y que no gritaras. Pues afortunadamente no pusimos resistencia. Yo creo que eso también nos ayudó, perdón, bastante a salir bien de este asunto porque, pues yo pienso, si hubiéramos puesto resistencia, pues no, yo creo que no les importaría nuestra vida y un balazo o algo y hubiéramos quedado, ¿no? Entonces, después de eso, pues yo solamente cuidaba una mochila pequeña que traía pasaportes y traía ropa interior. Y esa mochila yo dije, de nada les va a servir y a mí me va a servir muchísimo. Pero igual, como la cuidabas mucho, ellos creían que ahí tenías algo importante. Sí, de hecho, el chavo... Porque sí, se te la peleaba. O sea, por favor, mi pasaporte. Yo gritaba por mi pasaporte. Ellos no sabían también que hacía en ese tiempo un poquito de fresco en Lima. Tampoco es que ahí hiciera mucho clave porque está en la costa. Pero... Llevábamos chamarra. Llevaba esa chamarra y en esa chamarra, antes de... Cuando yo vi Cruz del Sur, vamos por llegar, yo dije, pues saco los 30 soles apartados y me guardo la cartera en la chamarra. Entonces, cuando me asaltan, pues ellos se van por las mochilas. No se fueron jamás así a esculcarme. Mochilas los iban todo, bueno, como contigo, los celulares y demás, ropa, cámaras. Pero el dinero sí lo logré rescatar y yo había juntado el dinero también tuyo. Sí, un día antes no sé por qué decidimos hacer esa. Pues tú guardas todo así, por si piden... Las cines en la terminal, porque en cada terminal, cuando subes, te toman una foto y enseñas tu ID. Y como para no sacar, pues yo tampoco tantas cosas de eso, dijimos, ay, pues te las doy a ti para nomás sacar una cartera, enseñar todo rápido y sea más rápido todo. Sí, de hecho, pues fue, creo que maravilloso hacer eso, porque si no, pues no estuviéramos contando aquí esto. Y yo recuerdo que cuando se va el chico con todas mis cosas, todavía me paro, ¿no? En un intento de, no sé, de hacerlo entender que me regresara eso y que no le iban a servir esas cosas. Que fue muy estúpido, yo creo. Sí, pues en el momento como que no lo pensaste y solo quería rescatar eso para, no sé, salir del país. Es decir, porque deseamos, imagínate aquí quedarnos, más bien cómo vamos a salir sin pasaporte y eso se les va a hacer sospechoso. Sí, no sé, yo creo que era como ese miedo de estar sin identidad y sin nacionalidad en otro país, pero yo me voy corriendo detrás todavía del vehículo porque nos quitan las mochilas. Pues yo veo a Diego en una banqueta y yo estoy en otra. Y fue así como que, pues, ¿qué no? O sea, fue un shock. Que no sabemos cómo reaccionar. Y lo primero que hago es correr atrás del taxi. Ellos se subieron al taxi donde estábamos. A esas dos personas y las otras dos personas se fueron en otro vehículo. Me aventé por la ventana, ¿no? Sí, me aventé por una de las ventanas atrás que tú traías abajo. Me intento meter corriendo y pum, me aviento. No sé ni siquiera cómo pude hacer eso. Y yo trataba de jalarles todavía mi mochila. O sea, donde traía el pasaporte. Y dije, yo traigan hoy el pasaporte y mis tarjetas y mi ID. Pues ya no me importa nada, ¿no? Que se vaya todo. Pero pues no, 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 no. Obviamente jamás iba a pasar eso. Y se va, ¿no? Entonces Diego y yo volteamos a vernos así. De hecho, los dos utilizamos lentes. Los lentes también no nos dejaron. Sí, con el forcejeo todos los lentes se quedaron ahí tirados. Y pues no intentamos correr. Tú con todos los brackets marcados. Bueno, traías brackets en ese tiempo. Es que cuando me aviento yo al vehículo. Pues ellos obviamente con patadas. Y como ya le iba dando el carro. Ya estaba, pues sí, caminando. Pues es cuando yo recibo todo el golpe en el pavimento, en el asfalto. Todo, también de toda la cara raspada. Yo corro contigo y ya fue cuando tú me dijiste, pues, ¿qué hacemos? Y yo me acordé, dije, traigo la cartera. Hay que correr. Y volteé y dije, corre. O sea, le dije, corre. Porque van a empezar a esculcar todo y no van a ver ni un peso ni tarjeta ni nada. O sea, bueno, hablando monetariamente, no se llevaron nada así de eso. Más que, pues sí, objetos personales, maletas, bueno, todo, ¿verdad? Todo. Pero yo dije, ya con dinero por lo menos me puedo mover aquí. Puedo hablarle a mis papás y me depositan dinero. Pues que nos depositen o amigos, no sé, alguien. Corremos a la estación del metro. Llegamos con un policía bien quitado de la pena. Así como, ay, esto pasa cada rato. Así, pero así como. Sí, de hecho. Sí, no se hubiera pasado. Pues cualquier cosa. Porque nosotros sí llegamos muy asustados de así como que, ayuda, ¿qué hacemos? Hablarle a una patroilla, no sé, ¿no? Y es así muy chiquita. No, no, es cierto, está cerrado el servicio, joder. Está cerrado. Y yo, no, mames, o sea, ¿cómo crees que? Mínimo que le hubiera hablado a una ambulancia. Sí, o sea, dije, a la 911 yo no traigo celular. O sea, no sé qué hacer, ni siquiera sé dónde estoy, en qué parte de la ciudad. Y eso es lo que tiene la gente de Lima. Bueno, yo así, a las personas de ahí como que son muy frías, muy, no son tan, bueno, no sé si decir de amables, afectuosas. No, yo no tanto. Pues más bien, porque lo he visto siempre en todas las capitales. O sea, en ciudades grandes yo siempre lo he visto. No, nada más ahí. La verdad yo creo que sí en prácticamente todas las ciudades que son grandes, sí lo veo. O sea, ya la gente anda más en su onda, ya la gente, pues sí, no es como tan cálida, ni tan así como lo es en provincia o en poblados chiquitos, ¿no? Pero bueno, pues dijimos, el señor está haciendo su chamba, pero su chamba nomás es aquí vigilar y pues no podemos hacer nada. Entonces dije, pues, ¿sabes qué, Diego? Vámonos corriendo y a ver si no nos vuelven a agarrar. Volvimos a tomar otro taxi. Sí, o sea, ya estaba amaneciendo, ya eran como las seis de la mañana y pues veo un taxi. Y le dije, pues, hay que correr el riesgo, hay que platicarle y decirle y hay que ser un señor grande. No sé por qué, me inspiró más confianza como alguien ya más adulto. Y sí, efectivamente paré el taxi. Sí, pero ahí también ya un taxi totalmente diferente al que habíamos tomado en la mañana, ya más, un carro más nuevo, más, pues sí, más, ya tenía más la finta de taxi bien. No, pues ya como todo más en regla, ¿no? Y pues ya le platiqué la historia. O sea, ¿saben qué? ¿Saben qué, perdón, me acaba de asaltar un taxista, pasó esto y esto y no traigo dinero? Yo hasta le dije, no traigo dinero, ya. No me quiere robar más. Dijo, pues sí, obviamente tiene que levantar su denuncia, les recomiendo que vayan a la Policía Turística, que nos llevó, de hecho, a Miraflores, que era de donde veníamos. Nos fuimos a Miraflores, levantamos la denuncia, amaneció ahí, nos dieron como las dos o tres de la tarde. Sí, fue un proceso, pues como todo proceso, cuando se trata de ese tipo de acontecimientos, que tienes que hacer tal cosa, tal trámite, traer fotografías, que nos trae esto. Pues sí, toda la declaración. Sí, y aparte de estarte moviendo de un lado a otro, o sea, la Policía Turística estaba en un lugar, y luego ya después, para que nos dieran el acta, había que recogerlo en otro lado, y luego para poder circular en el país como no traen pasaportes, pues hay que ir a la Embajada de México, y en la Embajada de México, pues eran otros documentos que nos pedían, y nada, pues igual que... Perdimos todo un día, bueno, todo ese día en trámites. Trámite burocrático bastante largo, que duró como un día y medio, porque de hecho ese día ni siquiera hicimos todo, sino hasta el día siguiente. Ya, pues nuestras familias estaban así de regresense. O sea, ya vénganse, qué hacen allá. Pero habló con mi papá y no él, con otra actitud. O sea, ya están allá. O sea, ya los asaltaron, ¿qué más les puede pasar? O sea, ya no les va a pasar nada. Ya supieron, ya vieron, les falta todo el recorrido, no han recorrido más, no han estado más que en una ciudad, y pues íbamos a estar como en diez ciudades. Entonces dijimos, pues creo que tenemos que agarrarnos de valor y decir, pues si nos gusta viajar, porque vamos a tener, pues siempre el miedo, ¿no? Yo creo que eso nos hubiera podido pasar hasta aquí en mi colonia o en cualquier lugar de aquí de mi ciudad. Pero, pues no, afortunadamente seguimos el camino. Y no, todavía recuerdo que, pues en todo el turno andaba con mis raspondotes y con todas las cicatrices de los golpes que tuve cuando me caí. Y sin lentes también que no veíamos. Pues sin lentes, sin celular. Y nos quedamos con el cambio con el que nos asaltaron y nos compramos. No, quisimos comprar ropa así, pues se podría decir moderna. Decidimos comprar más ropa así como más típica de ellos. Sí, un poncho que... Un pantalóncillo así de esos, de colores. Y ya, pues todo lo que traíamos. O sea, porque realmente no cargamos con nada. De hecho, cuando regresábamos, pasó algo curioso. Cuando, nos vuelve a contar cuándo nos regresaron los pasaportes. Ah, sí. Nos regresaron los pasaportes al final. No supimos quién, ni cuándo, ni cómo. Pero en la Embajada de México ya tenían como nuestros registros de que, pues, a estos vatos los asaltaron acá en Lima. Pero hoy, pues, hay que reponerles, este, sus pasaportes. Pero nos costaba lana, obviamente. No sé cuánto cuesta. Estaba esa opción de pagar todo el pasaporte o con la hoja, una hojilla que nos dieron. Bueno, esa después también ya se las mostraremos. Era un documento para circular o teníamos la opción del pasaporte. Pero nosotros dijimos, no, pues mejor hacemos el pasaporte cuando regresemos. Porque, pues, dijimos, van a ser otros seis mil pesos. Otros trescientos dólares. Dijimos, pues, mejor no lo gastamos en el viaje y después recuperemos pasaportes. Pero la de la Embajada, de hecho, me habló a mí. Fue a quien me contactó porque llegamos... ¿Por Facebook? Bueno, te dejó un inbox. Sí, estábamos en... Hicimos Lima. Nos fuimos de Lima hacia el sur, hasta Bolivia. Regresamos otra vez a Lima después de un mes. Nada más para agarrar el vuelo. Y fue cuando llegamos al hotel del Callao. Nosotros estábamos en el Callao, en la ciudad, que les decimos que está un poquito peligroso y, pues, está intenso ahí el ambiente. Y en cuanto abro mis redes sociales, como no tenía apoyo celular, fue cuando te dije, oye, tengo un mensaje de la Embajada de México. Y me decían, aquí están sus pasaportes, aparecieron debajo de la puerta. Y ya faltaban horas para que saliera nuestro vuelo. Y dijimos, no manches, ¿qué hacemos? Vamos por él. Estábamos con eso. Y también con el miedo de que agarrar otro taxi, si nos deja por ahí, nos asalta de vuelta. Sí, porque en provincia ya agarrábamos taxis, pero... Siempre estaba el miedo. Ya era diferente. Y, pues, sí, decidimos agarrar el taxi. El taxi también nos sacó nada. O sea, porque tampoco estaba tan cerquita. ¿Fue de vuelta a Miraflores? Sí, fue en... Sí, esa zona estaba muy... No, de hecho no era Miraflores. Era otra zona cerca de Miraflores, pero ya era la casa de la señora, que era la encargada de la Embajada. Era una mexicana que vivía en Lima. Y, pues, sí, era una zona segura, era una zona bonita, pero estaba muy lejos de donde estábamos. O sea, yo creo que hicimos como unas tres horas en ir y venir, más o menos. Tuvimos que regresar al aeropuerto. Y, pues, ya cuando regresamos, pues, acuérdate cómo nos trataban todas las aerolíneas que cruzábamos, o sea, porque hicimos escala en Colombia. Llevábamos nada más, ¿qué? No, ni maletas de la vida, como un mantel. Sí, era un pedazo de tela, así doblado, con una alarma que compramos un reloj, porque dijimos, ¿cómo nos vamos a levantar todos los días? Porque había tours que salían a las 5 de la mañana, a las 7. Entonces, pues, así que digamos que somos muy buenos para levantarnos así exactamente a la hora, pues, no tengo un reloj biológico. Y así como tan arraigado. Entonces, compramos un relojito así de esos de alarma. Y traíamos nuestro reloj, bueno, no recuerdo qué más, pero eran tres cosas nada más las que traíamos. Tenemos una cámara que compré, porque dije, bueno, para comprar, para tomar al mínimo una fotografía. Y ya, o sea, fuimos como bien inspeccionados, así de que, pues, ustedes no traen nada. O sea, vienen bien cargados, rayos X directo, en alerta aeropuerto. Porque pusiéramos como un foco rojo así de esos güeyes, no traen nada, es cool que los pies, de todo. Y pues regresamos a México y ya, o sea, fue una experiencia, pues, que nos tocó vivirla. Y pues ya no, yo creo que en ese momento sí estuve muy asustado, pero pues ya ahorita como que lo tomo con más calma. Y digo, no, nada más es ponerte un poco más listo. Y a veces que aunque estés listo te van a pasar cosas que, pues, no tienes predecidas. Pues sí, yo también, mi experiencia fue que me dio mucho miedo en el momento. Recuerdo que lo único que quería ya era regresarme a México, estar con mi familia, con mis amigos. Y ya, pues sí, en sí fue tu papá el que, pues sí, nos dio la fuerza y para continuar el viaje. Y pues me gustó mucho. Sí se lo recomiendo ampliamente. Sí, sí, hay que decir también eso, que, pues, Perú tiene mucho encanto. Es un país muy diverso. Yo creo que de los países de Latinoamérica es de los que más me gustan. No, esta experiencia, no con esta experiencia quiero decir que no me haya gustado o que quiero hablar más del país, ¿no? O sea, es una realidad que se vive en muchos países, en primer mundo, también en Latinoamérica, Sudamérica, Centro y Norteamérica también. Pero, pues sí, sí se necesita como estar muy al pendiente, saber cómo son las reglas en los países, cómo hay que moverte o acercarte con gente que te dé confianza nativa también. O sea, gente lugareña. Porque, pues sí, este error yo creo que, pues, ya lo vivimos y yo creo que ya no nos volvería a pasar. Pues sí, ya nada más me gustaría agradecer este espacio que nos estamos dando los dos y, pues, los espectadores y la gente que nos está viendo. Pues sí, no queda más que despedirme y agradecerles también. Y viajen mucho y síganos en nuestras redes. Y no se olviden darle like y suscribirse. Les contaremos más aventuras que hemos tenido de diferentes partes del mundo. Sí, si quieren alguna en especial, igual, pues, comenten o pregúntenos algo que quieran que les platiquemos. O igual, si eres también viajero y te gusta y quieres contarnos una experiencia también, contáctanos y... Sí, igual. Aquí los esperamos. Te escribimos. No se olviden suscribirse y, pues, agradecemos por el que nos está viendo. Y sería todo, bye. Bye. Juebitas, mira dónde andamos nomás. Mándale un saludo a nadie. En Six Flags, Perú. Te mandamos un besote y nos saludas al Isaac. Nos acordamos de ustedes porque hace un año andábamos allá en el distrito y las luces están iguales, mija. Vходos y la gente lo puso a alguien para decidir mucho. ¡Suscríbete al por el perder! ¡Si yo lechue!